En realidad es la invitación que le hicimos a una compañera que hemos compartido maestría en otra Universidad Nacional de Córdoba y ella con su tesis ha tratado y lo ha hecho muy bien de elaborar un libro que creo que para todos los alumnos de nuestra universidad es de mucho interés. Y bueno, trata sobre terapias alternativas con animales y con niños con parálisis cerebral que no es un tema quizás demasiado tratado por nosotros en estos ámbitos. Entonces nada mejor que ella venga, nos cuente, nos presente y podamos integrarlo con todas las disciplinas que estamos participando de este encuentro tan particular. En este caso a través del libro con un aporte concreto respecto de lo que puede ser su aplicación en una parte de la sociedad que en definitiva forma parte de la comunidad que todos integramos. Exacto, son modos de trabajar diferente que ella nos comparte y nosotros desde distintas disciplinas, la educación física, la psicopedagogía, la enfermería, la educación inicial, venimos a nutrirnos de esta experiencia para ver qué de todos sus aportes, tanto teóricos como prácticos, podemos tomar para estos futuros profesionales.